Oh, que bueno ya que terminó el 18 para dejar de comer Hey guys Vale, gracias Gracias Este bien empieza con la fonda de la empresa Aquí estamos disfrutando un rico terremoto Estamos disfrutando un rico terremoto Saludos Salud a todos mis youtubers Les quiero decir que hoy vamos a estar en la noche Hagan un pesito Hagan un pesito Hagan un pesito Hagan un pesito Un solo tres Un solo tres Un solo tres E-O-E-O-E-O Oba, oba, oba Que siga la Sonora Bueno el evento es todo super bueno, buena comida Muchos chupanes, nos vamos al metro ahora Podría haberme quedado pero me voy porque la alergia la tengo Horrible y además que no todo es feo Es cierto Y yo me voy a viajar así A ver Ay Nunca Hay musta en un hila Quieres un poco con el resto Hoy día fue un día de responsabilidades Y ahora nos vamos a tomar un café y vamos a juntarnos con mis amigos. Vamos a ir a comer hamburguesas, vamos a ver para acá. Es súper cerdito. Le puse cheddar en estas cosas. Creo que hay algo que ustedes no saben. Yo en algún momento de mi vida pese 100 kilos. Era un gordo. Y no era divertido. Me cortaron la insulina resistencia entonces me asusté. Siempre he tenido miedo a la diabetes porque en mi familia hay diabetes. Y entonces me puse súper estricto y bajé 18 kilos. Llegué a pesar 82 kilos. Después se me ocurrió que estaba pagando mucho por los cigarros. Y dejé de fumar. Y todo perfecto hasta que... Me empecé. ¿Por qué? ¿Por qué? Peso 89 kilos. Casi 90. Eres como casi dos monces. ¡No! Sabes que era súper innecesario. ¡No, ven! Dijiste que soy dos veces tú. ¡Está mejor! No, soy feo. ¿Por qué tenés que grabarlo en la cocina? ¡Porque soy un gordo! Sí, Suflito por favor cuéntanos. ¿Cómo mantienes un cuerpo tan esbelto? Con la indiferencia. Interesante. La indiferencia a la comida. Tengo alma de gordo. Me encanta ser gordo. Soy súper chubi. Pero me da mucho miedo la diabetes y la enfermedad gastrica. Así que terminado el desafío de los cigarros, creo que se viene el desafío del peso. No, esto no debería ser el resultado. Me encanta a mí comer. Siento que el comer es uno de los placeres más exquisitos de la vida. Hace poco leí un artículo que mucha gente asocia la felicidad con el placer. Pero el placer sin significado es simplemente abuso. Entre comillas de ahí porque hay gente que tiene tantas cosas y no logra ser feliz. Cuando yo pasaba 100 kilos, comía por placer, pero en realidad estaba comiendo por otras cosas. Yo llegué a pasar 100 kilos por no saber manejar mi estado emocional en ese tiempo. En realidad fue la primera vez que dije, ya, voy a hacer esto y lo voy a lograr. Y lo logré. En este sentido, no voy a dejar de regalármelo, pero voy a ser responsable con mi cuerpo. Y si logro dejar de fumar, esto no va a ser para nada difícil. Para el próximo capítulo la pregunta es ¿Qué otras cosas crees tú que tienes en común conmigo? Tenga una bonita semana. Nos vemos de nuevo el miércoles y... A regalárselo con más conciencia. De todas las roticelías que existen, esta es la más épica.